VELESARFIL VELESARFIL Yo soy socio de Velesarfil de 1943. Mi padre me llevaba de la manito al antiguo Fortín de Villaluro. En el año 40 se fue al descenso. Ese descenso le trajo un beneficio porque a Velesarfil lo echaron de ahí. Velesarfil alquilaba. Los fervientes hinchas de Velesarfil fueron a buscar a Don José Amalfi Dani a su casa. Tano, vos te tenés que hacer cargo de Vele. Vele construyó todo y ahí ya estaba en condición de ser campeón. Esta foto está el plantel profesional de Velesarfil que logró el campeonato nacional en 1968. Tuvo varias estrellas. El máximo fue Daniel Willington. Me tengo que parar para nombrar al querido Dani que fue un ídolo en Velesarfil. Me emociono porque lo llevó muy adentro. Música 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 Gracias por ver el video.